Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar de la difícil tarea de los capacitadores electorales. Y es que de por sí es un viacruz ir casa por casa intentando convencer a los ciudadanos de participar como funcionarios de casilla, pero hoy con la pandemia del COVID-19 esto ha complicado muchísimo más su trabajo. En muchos hogares hay temor de abrir la puerta y en otros simplemente les dicen que no irán debido al número de personas que pues acuden a votar en una casilla. Así que no es nada sencillo, sin embargo, este ejército de jóvenes está haciendo un trabajo con total profesionalismo, entrega y por supuesto siguiendo todos los protocolos de seguridad a fin de sacar avante este proceso electoral, por lo que el llamado es a los ciudadanos atenderlos y por supuesto pues sumarnos para hacer posible las próximas elecciones del domingo 6 de junio. De esto y más les voy a platicar este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.